Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete a mil nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó traer los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había cogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y concubinas. Apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera. De repente, aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoco del muro del palacio, frente al candelabro, y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces, su rostro palideció, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey, mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces, Daniel habló así al rey, quédate con tus dones y da a otros tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Te has revelado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Habéis alabado a dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Mientras que al Dios, dueño de nuestra vida y vuestras empresas, no lo has honrado. Por eso, Dios ha enviado esa mano para escribir ese texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido. La interpretación es esta. Contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite. Pesado. Te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido. Tu reino se ha dividido y se lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo, Ensalzadlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Vientos todos, Bendecid al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Fuego y calor Bendecid al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Fríos y heladas Bendecid al Señor Ensalsadlo con himnos por los siglos Nuestra fe nos lleva a tener grandes bendiciones de amor Pero también grandes retos Cristo es la respuesta para nuestra vida Y por eso nos alimentamos de su palabra Para ver grandes bendiciones hoy Disfrutemos de este Santo Evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús A sus discípulos Pero antes de todo esto Os echarán mano y os perseguirán Os entregarán en las sinagogas y cárceles Y os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre Eso sucederá para que deis testimonio Proponed pues en vuestro corazón No preparar la defensa Porque yo os daré una locuencia Y una cedría A la que no podrán resistir ni contradecir Todos vuestros adversarios Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos Y matarán algunos de vosotros Todos odiarán por causa de mi nombre Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza Con vuestra perseverancia Salvaréis vuestra salud Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo A prohibir Esa santa palabra Porque somos llamados a esa experiencia de Dios De anunciar la verdad que nos hace libres Para caminar juntos En esa responsabilidad de la vida Para darnos ese premio De la salvación Espíritu Santo Ven sobre nosotros A nuestra vida Para que nos vamos a comprender Esa santa palabra Que nos invita a ser testimonio Al amor de Dios Porque nos ha llamado Con amor y misericordia Para experimentar tantos regalos Que se manifiestan a la humanidad Porque hemos nacido Para ver la gloria Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos y hermanas Debemos darnos cuenta Que nuestra vida viene de Dios Pero todos no aceptan La voluntad de Dios Algunos dejándose llevar Por sus egoísmos Sus intereses personales No les gusta la verdad Que los hace libres Y por eso La propuesta del cristianismo Es algo que realmente Lleva al sentido De la vida del ser humano Porque es el amor De nuestro creador Que nos ama tanto Que envió a su hijo No para condenar al mundo Sino para salvar Pero vemos Que tristemente En el mundo en que nos movemos El diablo seduce a la humanidad Para llevarla al engaño A la mentira A sus propios intereses personales Debemos comprender Que nosotros hemos sido llamados Por el amor de Dios Para vivir su palabra Para experimentar sus promesas Para vivir el regalo de la fe Como iglesia católica Y la vivimos A través de la santa eucaristía El pan de vida Pero como les decía Algunos manejan Sus intereses egoístas Leyes de muerte Cuando está Dios El ser humano cae en el caos En la confusión En su misma destrucción Por eso nosotros Que experimentamos la fe Que luchamos por la vida Por la verdad Los principios y valores cristianos Para algunos Pensarán que somos una amenaza Pero no es así Por eso No tengamos miedo Porque en Cristo Está nuestra vida Y así como el Señor Experimentó Que un apóstol Lo entregó con un beso Por treinta monedas La traición Después será llevado El sanedín Lo escupirán Lo maltratarán Sin embargo Su amor Va más allá Porque se entrega La cruz Para vencer La muerte El pecado Al diablo De los demonios Para comprender El sentido De la vida Siendo peregrinos Somos llamados A la eternidad Y a través De la historia Como lo hemos visto Desde nuestro Señor Jesucristo Desde los apóstoles Y así caminando En la historia Muchos Han querido Callar la verdad Pero nunca La callarán Que importante Es dar testimonio Al amor de Dios Y algunos Dando este testimonio Entregarán su vida En el martirio Pero aquellos Pensando que Vencieron la vida De esa persona Que da testimonio De Cristo Piensa que ha callado Pero no es así Porque la sangre De los mártires Es semillón De nuevos cristianos De la fe Que va a resurgir Con más fuerza Con más bendición Por eso Somos de Dios No tengamos miedo Es orar Para preparar Nuestro corazón Para saber responder A aquellas cosas Que traen confusión Que traen Aberraciones Situaciones bien complejas Y difíciles Caprichos Del ser humano Pero no tengamos miedo Porque el Señor Está con nosotros Y como dice Romanos 8.31 Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Porque Siendo hijos de Dios Orando con fe Nos enseña Que nuestra vida Está en Dios Y que anunciamos La verdad Que nos hará libres Para juntos Ver la gloria De Dios Ahora nos vamos A unir A través de la oración Para que juntos Podamos anunciar La verdad Que nos hace libres Para que podamos Caminar en esa unidad Buscando siempre Esa bendición Para nuestros hermanos Ese bien común Que nos hace construir La verdad La verdad La verdad y la vida Que nos enseña A descubrir Este sentido En esta existencia El propósito El propósito El propósito de Dios De realizar Su voluntad Que nos lleva A experimentar Tantos regalos Es cierto Que hay una lucha En el ser humano Y cuando no está Dios Cuando no está su amor Cuando No se entiende El sentido Y la responsabilidad De la vida El peligro Que corre El ser humano En la confusión En el error Y viven En una mentira Que traerá Muchas situaciones Difíciles Por eso Yo te invito A abrir tu corazón A experimentar Esos regalos Del amor de Dios A creer A confiar Cuando experimentamos La fe Vemos esa paz Esa alegría Ese gozo Sé que en algunos Surgirá algunas preguntas Pero cuando Sabemos abandonarnos En el Señor Esas preguntas Serán respondidas Porque nos enseñan Realmente Experimentar El regalo De la fe De juntos Ser iglesia De transmitir Los grandes regalos Bendiciones Del amor de Dios Que nos llevan Al amor A la unidad Al respeto Ayudarnos A nosotros Para ver La gloria De Dios El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que se nace Sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén Yo te invito A describir Ahí en los comentarios Y como nos dice Esta cita bíblica Segunda de Samuel Capítulo 22 Verso 2 El Señor Es mi roca Mi fortaleza Mi libertador Porque en Él Encontramos la vida Bendición en el cielo No se te olvide Seguirme en las redes sociales Paredes y Franco Compartiendo los regalos Del cielo Hoy en las tierras A los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios Te bendito